Yo soy aquel cantor que te arrulló tantas veces que no traicionó tu amor, tu amante fiel trovador Hace muchos años hoy al mundo tu nombre canto pero de quererte tanto mi voz te sirve mejor Yo soy aquel cantor que te enseñó canciones venezolana estrella, yo soy tu adorador Canción que se adueñó del alba de vivo Cantarte por vivir, morir cantándote porque nací de mí, yo soy, este soy yo Yo siempre soy aquel cantor Arropada en nube clara, eterna vueltada al sol Girando en dolor la tierra su carga dulce de amor ¿A dónde a la luna arrastra? ¿A dónde con el sol vuela? Mi voz tiene una razón que se llama Venezuela ¿A dónde con el sol vuela? Sanción que se adueñó del alba de vivo Cantarte por vivir, morir cantándote Porque nací de ti, yo soy Tu tromano a ti Tu tromano a ti A ti Tu tromano a ti Tu tromano a ti Tu tromano a ti Tu tromano a ti